Chacho peco mucho ya lo echo saco pecho Pillo cacho y no te escucho pero el tiempo lo aprovecho Borracho desembucho toda la mierda por despecho Me agacho siembro luchos pero un tiempo y lo cosecho Chacho peco mucho ya lo echo saco pecho Pillo cacho y no te escucho pero el tiempo lo aprovecho Borracho desembucho toda la mierda por despecho Me agacho siembro luchos pero un tiempo y lo cosecho Chavales de la calle como el Pirri como el Jaro Y sean más juzgados que los siete de Chicago No se dieron cuenta que el Joker no era tan malo Soy el anti-hulk si tengo orden no me enfado Fidelidad italiana a la familia como Totti Serio y convencido, Carlo Ancelotti Me siento ayudado y asistido por mis compis porque Que hubiera sido Jordan sin Scotty Oh shit hoy si que me ha llegado la hora Rapeo lo que vivo ni por fama ni por moda Como quieres que no te hable de gramos no me jodas Si tengo más de un hermano bien jodido por la droga Barras desde críos eh donde estabas tu entonces Los niños tienen hambre no les vale con el bronce Voy tan ciego que me pagan los de la once Me llegaron a la skate y me pillé las COVID-11 Ya llegan las doce y escucho voces Me dicen que me crezca y que rompa los altavoces Me infravaloraron yo sentado dando calos Porque se que son muy malos y encima ni me conocen No soy un pescado pero hay clavadas espinas No catarás el pacharán si no has cogido entrinas Exploto el papel como nitrogliterina Y al final voy a entender si odia el micro mi vecina Chacho peco mucho ya lo echo saco pecho Y yo cacho y no te escucho pero el tiempo lo aprovecho Borracho desembucho toda la mierda por despecho Me agacho a siembro lucho espero un tiempo y lo cosecho Ye 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 En la vita me dio el beat y cojo el boli Vic Te asisto como Rick y te transporto como Rick No fardo de nada que no sean mis lyrics Si tengo una idea me toco la nariz como Vicky Me caeré pero me levanto cada vez te cargo Te exprimo el THC de tu planta y te lo sustraigo Hay que saber alejarse de lo que después te hará daño Cuando ya no lo tengas y la hayas cogido arraigo Te conquisto el trono como Walter como Igon Fichaje fallido como Chigrinski o Maicon Todos sueñan con ir al país de la sitcom Pero solo tienen a niños alimentados con bacon Atento en este infinito me siento plactón Bob con el peta un motero con su Harley Davidson Un pirata en su barco con su Ron Todo es como lo quieras ver como Truman y su show La base es la montaña, la palabra, la tabla de Snow Me deslizo con el humo de papel de Rau Sirenas al horizonte bajo carteles de Don't Smoke Entre unas Kenner petas y charlas sobre Hip Hop Nadie nos va a parar si quieren que disparen Sacaré mis garras como el Alavés contra el Kaiser Lauten No nos cambiará la manera de ver las cosas Aunque nos registren y el material incauten Que le follen a la infantería y a Carlos Paute A los que viven a costa de nosotros en Arcaute Nunca tiraré la toalla, no lo conseguirán Aunque quieran que enloquezca, que me calle y que me pause Estoy de trance, haciendo balance Haciendo que esta explosión de rimas al final me alcance Mi primer disco de rap me lo escuché Después de lo que fue el intento de mi primer romance Esto ha sido Musimo Raya Session Vol. 3 Carre de cruda a los botones, Larry en la cámara, si